Estamos aquí en vivo mi raza, estamos aquí totalmente en vivo en el campo, aquí donde nosotros los latinos estamos trabajando, por eso, a mi no me grites compadre, a mi no me grites, porque tu eres un trabajador igual que yo, y si tu quieres hablar con el gringo, llama al gringo, llama al manager, al encargado, y para que vean que nosotros de los latinos, de los latinos depende este pinche trabajo, así que no nos gusta que ningún encargado venga atrás de nosotros siguiéndonos como animales. Esta transmisión en vivo por Facebook, donde se muestra el alzamiento de un grupo de trabajadores del campo, contra el encargado de una plantación de camotes, quien presuntamente los maltrató, le costó quedar sin trabajo a un grupo de inmigrantes. Mundo Hispánico viajó hasta la plantación, ubicada en los campos al sur de Nueva Jersey, donde investigó lo que estaba ocurriendo. Conversamos con Delfín Hernández, un mexicano de 30 años, quien con su teléfono transmitió la revuelta, que ha sido vista por más de un millón de personas en Facebook. Delfín, cuéntame un poquito, fue precisamente en este campo de camote donde ocurrió todo, ¿qué fue exactamente lo que este capataz estaba haciendo con ustedes? Lo que ocurrió fue que nos gritó mucho, nos insultó más que nada y pues nosotros como latinos nos encontrábamos trabajando. Ahora vimos que tú colocaste un video en las redes sociales donde un grupo de personas decidió alzarse y levantar la voz. ¿Cómo fue eso? ¿Quién organizó todo? Uno de los trabajadores le contestó al señor que nos estaba llamando la atención más que nada, o nos estaba gritando, le dijo que nosotros estábamos trabajando por hora, no por contrato. ¿Qué consecuencias te trajo esto? La consecuencia fue de que el mundo se enteró, de que la gente se enteró cómo nos tratan en los trabajos y esa era la intención, que la gente sepa cómo nos tratan los encargados y a veces hasta los mismos patrones. ¿No te importó que te hayan despedido después de hacer esto? No, no me importó porque yo creo que defender nuestro derecho es algo que se debe de hacer de acuerdo a la ley. ¿Por qué crees que las personas no hablan, no denuncian lo que está ocurriendo en los campos? En primer lugar porque les da miedo, piensan que los van a despedir del trabajo y en segundo lugar pues se entiende que la gente necesita el trabajo también, pero no es para que los encargados se aprovechen de la humildad de la gente. A pocas millas de la plantación de Camotes, donde ocurrió la revuelta, trabaja otro grupo de hispanos recogiendo pimientos verdes contra el reloj. Este hombre con sombrero estoño, el encargado del grupo, lleva más de 40 años trabajando en el campo, ayudando a su padre desde que era niño. Desde entonces, asegura, siempre han sido los hispanos los que han sacado adelante estas tierras. Las palabras de Toño son respaldadas con cifras de la organización Estudiantes en Acción por los Trabajadores del Campo, las cuales muestran que los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, la mayoría son hispanos, el 75% nacidos en México. Estudiantes en Acción por los Trabajadores del Campo,